Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto en este segundo domingo del año 2021. Nuevamente, la actividad presidencial con el dignatario venezolano Nicolás Maduro Moros presentando el balance del COVID-19. Presidente, feliz tarde. Adelante. Feliz tarde a toda Venezuela, compatriotas, amigas, amigos, vecinos y vecinas. Como digo yo cuando mando mis mensajes por WhatsApp, no me regresaron al WhatsApp. Vamos a lanzar otro número ahorita. ¿Estás preparado? ¿O estás nervioso? Vamos a lanzar un número de WhatsApp. Prepáralo. Me secuestraron el WhatsApp, se inscribieron 4 millones de personas arrancanditos las primeras 72 horas y me censuraron en WhatsApp. Bueno, vecinas y vecinos, ¿cómo están ustedes? Feliz domingo de cuarentena radical, voluntaria, consciente. Ya vamos a hacer el balance de la cuarentena radical, voluntaria, consciente del pueblo de Venezuela en estos primeros 7 días del 7 más 7. Mi saludo a toda Venezuela. Estamos precisamente en una reunión de la comisión presidencial del COVID-19. La vicepresidenta, compañera Delsi Rodríguez, el compañero vicepresidente de Soberanía Política, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, el compañero vicepresidente de Planificación, profesor Ricardo Menéndez, y de Menéndez pasamos a Meléndez, Carmen Teresa Meléndez, ministra del Interior, Justicia y Paz, almirante en jefa, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, doctor Carlos Alvarado, ya me aprendí el nombre, la ministra Laya, ministra de Comercio, la ministra Gabriela Jiménez, ministra de la Ciencia, la Tecnología, el jefe del Comando Estratégico Operacional, almirante, almirante de la tierra, de los maras y los aires, Remigios, Ceballos y Chazo, en combate permanente, pendiente, de todo, pues, para combatir. Y, Julio Rodríguez, Julito, jefe de la misión cubana en Venezuela, que se la pasa siempre recorriendo los centros de salud de nuestro país. Mi saludo, pues, estamos precisamente hoy domingo, 10 de enero, culminando la primera semana de la cuarentena radical, necesaria. Quiero felicitar al pueblo de Venezuela por su conciencia, su voluntad, su empeño en recoger todo lo que hay que recoger. Alguien me decía, parecemos arbolitos de Navidad, nos sacan en diciembre y nos recogen en enero. Así es, tenemos que recogernos, tenemos que, bueno, ustedes saben la locura, todos ustedes saben la locura. Pero ahorita yo venía de ver un amigo que no había visto, le dimos el feliz año y nos dijeron, mire, presidente, yo me fui para el cementerio a llevar a una persona el 31 de diciembre a las 4 de la tarde a su casa y no pude entrar. 4 de la tarde, 31 de diciembre, eso estaba hasta los tequeteques, como dicen. Y lo peor, me dicen, de esas miles de personas no había nadie con tapabocas. La gente estaba como loca al 31. Me dice mi amigo, pues, me dice mi amigo. Y así fue. Tuvimos un diciembre, bueno, de expansión económica, de actividad social, mucha gente se cuidó, también, también ya vimos otros amigos en estos días de enero donde hacemos visitas, recibimos visitas, y nos decían todos los cuidados extremos que mantuvieron. Excelente. Pero enero es enero y ha llegado enero con la cuarentena del 7 más 7. Ya vamos a hablar de eso. Hoy es 10 de enero precisamente. Estamos recordando 161 años del asesinato del general del pueblo soberano, líder de los pueblos, líder de los campesinos, de los mestizos, de los negros, de los pobres, de los insurrectos, de los rebeldes, líder revolucionario de su tiempo y de todos los tiempos presentes y por venir, el gran general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Hombres libres, tierras libres y elecciones directas, las consignas del gran Ezequiel Zamora. 161 años en que una bala de traición enviada por esa oligarquía traidora que lo traicionó a él, como siempre recordaba el comandante Chávez, una vez más se impuso la traición. Precisamente un mes después de la victoria de la batalla de Santa Inés, 10 de diciembre 1859. Un mes después, 10 de enero, estaba Zamora en San Carlos de Cogedes preparando sus tropas rumbo a Caracas a tomar el poder político para hacer la revolución popular cuando la propia oligarquía tras bastidores preparó su asesinato y muriendo Zamora murió la revolución popular, la primera revolución campesina que iba a haber Venezuela y América Latina. Ezequiel Zamora, vamos a rendirle homenaje, vamos a recordar, vamos a reproducir este video de la vida de nuestro gran general del pueblo soberano. Adelante, video. El general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, uno de los más grandes revolucionarios que ha parido esta tierra. Estrella que no se apaga ni se apagará nunca. Un gran líder campesino, un verdadero revolucionario y además socialista. Tierras y hombres libres, elecciones populares y horror a la oligarquía. Zamora no hubiese sido Zamora si Bolívar no muere como murió en Santa Marta. La historia es eso, es un solo camino, es un hilo continuo. Nosotros ahora tenemos que lograr la independencia plena de Venezuela 200 años después de iniciada. ¡Viva Zamora! ¿Cuántas cosas le tocó pasar a Zamora? Cárcel, persecución, destierro. Jamás abandonó la idea de construir un ejército popular, construir un proyecto político y reivindicar el proyecto original de Bolívar. Tenemos que mantener vivo, vivo, vivo a nuestros líderes y sin lugar a dudas después de Bolívar Zamora fue el gran líder de la reivindicación del derecho de nuestro pueblo a la vida, a la justicia, a la igualdad, a la democracia. En nombre de Sequiel Zamora, en nombre del gran reivindicador de la historia, Hugo Chávez, vamos al trabajo, vamos a la producción, vamos a seguir venciendo ahora en el campo de la economía. ¡Que viva Ezequiel Zamora! ¡Viva! ¡Samora vive! La patria sigue, Venezuela sigue, Zamora vive, Zamora, Zamora, Ezequiel Zamora reivindicado, resucitado, en su pensamiento, en su legado, por nuestro comandante Hugo Chávez, Ezequiel Zamora. Fue un gran héroe del siglo XIX, luego reivindicado en el siglo XX por las corrientes revolucionarias del país, muy reivindicado por los fundadores de Acción Democrática. Zamora formaba parte del legado nacionalista, popular, de los fundadores de quien en algún tiempo fue el Partido del Pueblo, Partido Progresista, Revolucionario, Antiimperialista, otrora, como dicen, muy otrora, también reivindicado por grandes marxistas, en la fundación del Partido Comunista de Venezuela, las corrientes patrióticas, venezolanistas, que participaron de la fundación del Partido Comunista de Venezuela y en general las corrientes del Partido Liberal siempre lo reivindicaron. Zamora siempre fue un héroe y después entró en una fase de abandono y de olvido. La oligarquía quería que se tapara el ejemplo de Zamora. Prácticamente los 40 años de la Cuarta República fue olvido de Ezequiel Zamora como fue olvido de todo el legado progresista y revolucionario de Acción Democrática. Nunca las corrientes socialcristianas reivindicaron a Ezequiel Zamora. Al contrario, mucha historiografía oligárquica quería colocar a Zamora como un pillo, como un bandido, como un asaltante. Y fue la revolución bolivariana. El comandante Chávez en las academias militares y en los cuarteles primero. Y fue a partir del 4 de febrero de 1992 que se levantó un nombre, una imagen. Ezequiel Zamora. Operación Ezequiel Zamora. Fue la operación del 4 de febrero de 1992. Eso fue una señal muy poderosa para aquellos que como revolucionarios admirábamos a Zamora. Éramos una minoría, pero una minoría fogosa, apasionada por la historia de Venezuela, por la historia de nuestros héroes. Fue Chávez quien trajo a Zamora. Y hoy Zamora forma parte del legado de la revolución bolivariana. hoy Zamora forma parte de la doctrina, del pensamiento, de ese uniforme militar que porta padrino, que porta ceballa, que portan miles de soldados y de soldadas en nuestra patria. Zamora es nervio, cuerpo, idea, fuerza, inspiración de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de todo el movimiento popular y revolucionario de Venezuela. Zamora vive. La patria sigue y sigue. Igualmente hoy 10 de enero, 10 de enero, estábamos recordando Silita y yo en la madrugada, Silita y yo, yo y Silita, estábamos jugando dominó en la madrugada, ganamos, ¿ah? Estuvimos un poco despejar la mente, jugamos dominó con el tapabocas, echándole alcohol al dominó, con el PCR, jugando, y bueno, estuvimos recordando, Silia, recuerdas cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Cuando aquel 10 de enero del año 2007, en la sede del Palacio Federal Legislativo, la presidenta de la Asamblea Nacional, Silia Flores, juramentó a nuestro comandante Chávez para el periodo presidencial 2007, 2013, Naguará, no se me olvida, ese día, recuerdo que Silia estaba muy enferma, tenía una gripe rompehuesos con neumonía, casi no podía respirar, la estaban neumulizando, y así fue, bueno, ni no se le nota, ustedes van a ver, Silita, juramentando como presidenta, fue la última juramentación que fue el comandante Chávez en vida, el último periodo que él se juramentó, porque después nos tocó juramentarlo frente al pueblo, seis años después, venía el comandante de ser reelecto con el 63% de los votos, récord de votación en la historia política de Venezuela, 2006, tiempo de victoria, 10 de enero, 2007, recordar es hacer conciencia, recordar es vivir, adelante, video. Juro, delante de esta constitución, de esta maravillosa constitución, juro delante de esto, juro por Dios, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mis hijos, juro por mi honor, juro por mi vida, juro por los mártires, juro por los libertadores, juro por mi pueblo, y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, entregaré mis días, mis noches, y mi vida entera, en la construcción del socialismo venezolano, en la construcción de un nuevo sistema político, de un nuevo sistema social, de un nuevo sistema económico, juro por Cristo, el más grande socialista de la historia, juro por todo ello, juro por todos los dolores, juro por todos los amores, juro por todas las esperanzas, que haré cumplir, que cumpliré, con los mandatos supremos de esta maravillosa constitución, con los mandatos supremos del pueblo venezolano, a una costa de mi propia vida, a una costa de mi propia trabajo, lo juro. La verdad de la historia, pues, de allí salimos nosotros, directo al aeropuerto de Maiketía, de ahí salimos a Managua, yo era canciller del comandante Chávez, porque en Managua vivimos un momento histórico, el regreso de la revolución sandinista, del frente sandinista de liberación nacional hace 14 años. Desde aquí le envío un abrazo gigantesco al comandante presidente Daniel Ortega Saavedra, 14 años de batallas y de victoria para el pueblo de Nicaragua, pasando todas las pruebas de la vida, 14 años de revolución sandinista otra vez en el poder. Nos fuimos directo, no hubo tiempo de compartir nada, Silita se quedó, yo quisiera que Silia recordar esos momentos, porque recordar es hacer conciencia y recordar es vivir, Silia Flores. Sí, bueno, viendo estos videos uno se remonta nuevamente a ese momento y emociona, emociona y nos da la misma emoción que teníamos en ese momento, estar en frente del grande Chávez, del comandante Chávez, juramentándolo como presidente para un nuevo periodo constitucional y no era juramentar a cualquier presidente, era juramentar al hombre comandante que llegó el 4 de febrero y cambió la historia de Venezuela, que rompió la historia en dos, estar ahí en frente de ese hombre tan grande que el pueblo reconoció desde el primer momento, el pueblo lo reconoció desde el mismo 4 de febrero y uno como parte del pueblo también se sumó en esa ola, en ese huracán como lo llamaba el comandante Chávez y parecía increíble que uno, en mi caso yo como parte de ese pueblo que lo siguió desde el mismo 4 de febrero nunca pensando que iba a estar allí como presidenta de la asamblea nacional del parlamento, juramentándolo, eso era algo increíble, estando yo allí juramentándolo estaba el pueblo juramentándolo como después 6 años después estuvo el pueblo siempre allí con el presidente Chávez juramentándolo y esa emoción uno sentía en su palabra la autenticidad cuando él se juramenta y expresa el por qué juramenta el por qué se juramenta ante quién se juramenta era abriendo su corazón Chávez hablaba así era su corazón el que hablaba por él en ese momento su compromiso y esa emoción que uno sentía sabíamos que era también la correspondencia del pueblo hacia el presidente comandante Chávez el presidente que le dio tanto amor al pueblo pero que el pueblo también supo corresponderle el amor con el amor se pagaba eso era viceversa el amor de Chávez hacia el pueblo y el amor del pueblo hacia Chávez y entonces estar uno allí en ese escenario yo en ese momento como lo dice el presidente yo tenía una neumonía me habían nebulizado antes de entrar a la juramentación y en lo que terminamos salí de allí al consultorio médico que estaba allí mismo en el parlamento a otra nebulización no se notó en el momento no se notó la emoción la adrenalina dicen los médicos que hizo que en ese momento no sintiera nada porque era una gran emoción lo que uno sentía de juramentar a Chávez y Chávez allí pues cumpliendo con ese compromiso y yo lo que creo es que afortunados nos sentimos los que estuvimos siempre con Chávez los que los acompañamos los que estuvimos en ese momento histórico formando parte de esa transformación eso es algo grandioso que todos los que hemos estado nos sentimos orgullosos de haber estado no solamente haber vivido en esta época sino haber estado del lado correcto de la historia del lado de Chávez del lado del pueblo del lado de la patria y ahora en este momento del lado del hijo de Chávez que es el presidente Nicolás Maduro en donde estaremos por siempre porque el legado de Chávez seguirá con Nicolás al frente porque Chávez no haró en el mar Chávez todo lo que hizo hoy nosotros lo sentimos también sentimos ese mismo apoyo y esa misma emoción porque está el pueblo allí firme, leal leales siempre traidores nunca cúmplase, cúmplase bueno hay que darle gracias a Dios y gracias a la vida por habernos permitido transitar los caminos junto al comandante Hugo Chávez nuestro comandante infinito de verdad nombre del pueblo nombre rebelde bravío disciplinado trabajador pero de una sola pieza Chávez cambió la política nacional e internacional la cambió completamente aún le siguen temiendo fíjense ustedes en Estados Unidos con todo el caos y la locura electoral que han tenido Donald Trump acusó a Chávez de haber sido responsable de su derrota quiere decir que el fantasma anda por ahí un fantasma recorre el mundo el ejemplo y el legado de Chávez que aún aterroriza por eso que quieren destruirnos porque hemos sido leales a su imagen a su ejemplo a su enseñanza a sus ideas a su legado porque el pueblo venezolano no se ha rajado no se ha echado para atrás lo que hemos echado es para adelante y cuando ha surgido un traidor o una traidora se han secado han quedado solo sequito 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 a veces me da tristeza ver a algunos traidores y algunos candidatos a traidores también a veces veo por ahí algunos candidatos a traidores con el mismo discurso de la derecha y digo ay Dios mío así empiezan todos bueno confío en el pueblo digo yo confío en el pueblo sabio que siempre ha dado lecciones de dignidad de conciencia ¿sí? somos de verdad se lo digo a mucha gente yo hablo con mucha gente y les digo somos de verdad somos de verdad hace 14 años entonces inolvidable y debemos recordarlo siempre todos los procesos que hemos vivido recordar es hacer conciencia hay un dicho muy bonito recordar es vivir es verdad pero es sobre todo para nosotros hacer conciencia y hoy 10 de enero también estoy cumpliendo humilde y modestamente dos años del segundo mandato que me ha dado el pueblo por voto popular dos años del segundo mandato el primer mandato fue completar el periodo presidencial que había ganado Chávez y que me tocó ganar a mí aquel 14 de abril me tocó 2013 2019 y luego fui a elecciones Donald Trump se empeñó en asaltar a Venezuela como asaltó el Capitolio y no pudo fuimos 20 de mayo y ganamos por 6 millones 500 mil votos 4 millones de votos de diferencia al segundo candidato el pueblo dio una elección inmensa luego trataron de asesinarme con unos drones el 4 de agosto del año 2018 y Dios puso su mano la chinita me salvó nos salvó a todos los que estamos aquí y luego llegó 10 de enero 2019 hace dos años estaba la asamblea nacional en desacato semidisuelta al servicio del imperialismo preparando nuevas emboscadas y el tribunal supremo de justicia como manda la constitución me citó para decirme ante el desacato de la asamblea nacional usted preste juramento aquí en este tribunal supremo le doy las gracias al pueblo por todo el apoyo para llegar a ese 10 de enero del año 2019 y por todo el apoyo de lo que hemos hecho estos dos años no han sido dos años como se podría llamar este manguareando suavecito no dos años a maduro llegó a la presidencia a gozar a gozar a gozar a gozar muchachos como decía un programa en la radio no llegamos a batallar y aquí estamos de pie gracias a quien a ustedes a la unión cívico militar policial perfecta vamos a ver este video recordar es hacer conciencia adelante este acto es un acto de paz porque todo acto que certifique y haga cumplir la letra la palabra el espíritu de la constitución de la república son eventos que suman al conjunto de fuerzas institucionales políticas espirituales de paz para nuestra paz tengo los símbolos sobre mi cuerpo la banda presidencial con el hermoso tricolor amarillo azul y rojo el hermoso tricolor del ejército del libertador Simón Bolívar la banda presidencial que me dejó el comandante Hugo Chávez en encargo es su misma banda porque es su misma causa humildemente como presidente obrero le digo al pueblo esta banda es tuyo pueblo de Venezuela este poder es tuyo pueblo de Venezuela no es de la oligarquía no es del imperialismo es del pueblo soberano de Venezuela aquí estoy listo de pie para democráticamente llevar las riendas de nuestra patria hacia un mejor destino hacia un destino superior hemos cumplido y seguiremos cumpliendo con la constitución con la democracia y con nuestro pueblo está certificado mi juramento y desde hoy asumo la presidencia de la república para el segundo periodo electo por el pueblo 2019-2025 lo juro por nuestro pueblo lo juro por Dios todopoderoso y lo juro por mi vida así lo cumpliré y así lo hemos cumplido juramento en fase avanzada de cumplimiento diría yo en fase avanzada y es un juramento del pueblo porque yo como diría Chávez me permiten esta frase yo este obrero este caraqueño de a pie de los barrios de las calles no soy yo aquí sentado soy un pueblo revolucionario rebelde bolivariano y eso lo tienen que entender amigos adversarios y enemigos propios y extraños estamos aquí para construir una patria y la estamos construyendo en resistencia a veces en resistencia agónica como dice un amigo hay que pasar de la resistencia agónica a la resistencia constructiva de la defensiva a la contraofensiva y así vamos nosotros todos los días es como que yo esté aquí y de repente entre Mike Tyson por ahí y yo estoy tranquilo hablando y Mike Tyson se me lanza encima lanzarme golpes patadas puños que es lo primero que tengo que hacer la defensa agónica defenderme y luego ver como le doy la vuelta al tipo y me le zafo y luego ver como lo bailo como bailaba Mohammed Ali y luego ver como lo noqueo ¿verdad? no digo más digo Mike Tyson o Donald Trump póngale el nombre que usted quiera Mike Tyson en el sentido botsístico por su pegada demoledora y Donald Trump en el sentido brutal de la violencia de la agresión del odio la máxima expresión del odio en política mundial es Donald Trump y el objetivo principal de Donald Trump en sus cuatro años de mandato fue Venezuela destruirnos a nosotros destruirme a mí en lo personal porque mandó a matarme varias veces Donald Trump ahora en Estados Unidos están descubriendo que Donald Trump es un violento un sedicioso un supremacista un racista que no respeta las leyes lo están descubriendo hoy ojalá salgan los documentos con las órdenes que él dio para matarme varias veces en Estados Unidos ahí están los documentos en la National Security Council ahí está ahí están los documentos en la AINSA en la CEA en el FBI en el Departamento de Estado en el Comando Sur ahí están las órdenes para matarme los planes para matarme la gente que contrataron para matarme ahí está uno de los planes es público notorio el contrato de aquella empresa de mercenarios que pretendió invadir el país el 3 de mayo ese contrato fue ordenado por Donald Trump y como todo trabajo sucio se le dijo si sale bien lo reivindicamos y si sale mal nadie tuvo que ver contigo ahí está el contrato la firma del señor Guaidó del señor Guaidó y de todos ellos y decían que venían a matarme en el contrato firmado y pagado y sellado en los Estados Unidos esa es la verdad y trataron de impedir que Venezuela siguiera su tránsito de paz pero hemos perseverado nos hemos empeñado y Venezuela estos dos años ha demostrado la fortaleza de sus instituciones de sus poderes públicos de su constitución del pueblo el deseo total mayoritario de paz de independencia el repudio total contra intervencionismo gringo contra amenazas militares contra sanciones ahí las encuestas marcan 84% de repudio y rechazo a las sanciones a las amenazas gringas 80% de repudio a Donald Trump el único que le gana en porcentaje de repudio y rechazo a Donald Trump Juan Guaidó que tiene 84% es el único que le gana es la verdad hemos nosotros perseverado por eso hemos podido vivir momentos tan importantes para nuestra república hoy es 10 de enero hace cinco semanas atrás el 6 de diciembre como lo dijimos lo dijimos una vez más y lo hicimos una vez más llueva trueno relampague en Venezuela habrá elecciones para la asamblea nacional y solo el pueblo con su voto elegirá libremente su nuevo poder legislativo hicieron planes para encendiar Venezuela octubre rojo noviembre insurreccional hicieron planes para evitar las elecciones pero no pudieron el 6 de diciembre el pueblo salió a votar y eligió a su nueva asamblea nacional luego reactivaron desde Colombia el terrorista protegido por el gobierno de España Leopoldo López asesino terrorista y muy corrupto se fue a Colombia reactivó planes para poner bombas para matar gente para asaltar la asamblea nacional les capturamos a algunos de los involucrados todos están convictos y confesos desmontamos su plan de boicot a la asamblea nacional y esta semana esta semana la primera semana completa de enero de este año histórico 2021 se instaló como manda la constitución el 5 de enero a las 11 de la mañana en punto los diputados y diputadas electos por el pueblo de Venezuela instalaron la nueva asamblea nacional y decretaron el inicio de un nuevo ciclo político de una nueva era política de paz de recuperación y de prosperidad tenemos un video para ver esto vamos a verlo mientras me arreglan este micrófono que está fallando adelante video este martes 5 de enero del año 2021 se instaló la nueva asamblea nacional como lo establece la carta magna de nuestro país este acto dejó atrás la nefasta historia de la oposición en el parlamento empleando este poder público para atentar contra la paz de la república antes de dar inicio a la primera sesión desde la plaza bolívar de caracas los diputados electos desde el pasado 6 de diciembre rindieron tributo al padre de la patria con una ofrenda floral que culminó con una representación artística que exaltaba los valores del libertador simón bolívar en el año 2016 henry ramos ayub ordenó sacar del hemiciclo de sesiones de la asamblea nacional los cuadros del padre de la patria simón bolívar y del líder de la revolución bolivariana hugo chávez hoy volvieron junto a los diputados y diputadas del pueblo a la casa de las leyes con la constitución en la mano y su firme compromiso patriota el doctor Jorge Rodríguez fue juramentado como presidente de la nueva asamblea nacional para dar inicio a una etapa democrática y soberana en el país jura usted cumplir la constitución y las leyes de la república bolivariana de Venezuela apegado a los más altos principios bolivarianos humanistas y democráticos que son la base fundacional de nuestra patria como presidente del poder legislativo nacional y así garantizar la paz la estabilidad la integralidad y la soberanía de nuestro suelo cielo y mar sagrado para seguir construyendo junto al poder popular y la democracia participativa y protagónica la Venezuela que nos merecemos por Dios por mi patria por la sangre de los libertadores de este continente por mis hijos por este pueblo noble digno y valiente juro jorge rodríguez presidente de la asamblea nacional juramento a iris varela como primera vicepresidenta didalco bolívar como segundo vicepresidente rosalba gil como secretaria e inti y no josa como subsecretaria el presidente de la asamblea nacional doctor jorge rodríguez exaltó la condición histórica del pueblo venezolano como valiente y heroico que aún frente a las adversidades mantiene su disposición de reencontrarse y mirar hacia un futuro de prosperidad y en paz y algo podemos sacar en claro del mensaje del pueblo el pasado 6 de diciembre es que este pueblo levantó precisamente su condición de ser venezolano y que es ser venezolano ser venezolano es ser independiente ser venezolano es amar la soberanía de la tierra venezolana ser venezolano es ser pacífico ser venezolano es ser experimentador de una fiela ternura y ser venezolano también es la capacidad para el perdón la capacidad para mirar hacia el futuro pero también para entender que hay ofensas que no se pueden pasar por alto no podemos olvidar reconciliación sí pero sin agnesia perdón sí pero sin olvido concordia sí expresión democrática sí pero hay crímenes que no pueden ser perdonados para finalizar este día histórico en las escalinatas del palacio federal legislativo los diputados sellaron su compromiso con la foto oficial el crecimiento es en pleno desarrollo importante verlo porque bueno esta semana el día de hoy se conmemoran muchas cosas 10 de enero pero esta semana también han acontecido demasiadas cosas y un domingo siempre así reflexivo de cuarentena nos permite pasar revistas ver el inmenso paso que ha dado nuestro país esta semana cuando se instala un nuevo poder legislativo es inmenso Padrino yo quisiera una opinión de Padrino ¿qué le parece a Padrino la vida constitucional la relegitimación de las instituciones la fortaleza institucional la democracia cuando precisamente fue el parlamento durante 5 años el epicentro del ataque contra la soberanía nacional contra la moneda el epicentro del llamado a invasiones militares ¿qué fortaleza ha demostrado el pueblo? ¿qué fortaleza han demostrado las instituciones cívicas democráticas? ¿qué fortaleza ha demostrado la fuerza armada? Padrino además de general en jefe de ministro de la defensa de vicepresidente de soberanía de gobierno Padrino es además un estudioso de la historia un líder de opinión muy claro y estudioso Padrino dame un comentario por favor muchas gracias mi comandante en jefe efectivamente esta semana en esta semana hemos sido testigos de acontecimientos de mucho valor para la vida institucional para la vida republicana para la vida espiritual del pueblo de Venezuela no ha sido poca cosa lo que el pueblo ha debido pues ha tenido que soportar enfrentando todas estas agresiones desde lamentablemente de una institución que supone la una de las mayores expresiones de democracia de debate político de ideas de propuestas legislativas para el pueblo para el bienestar para el buen vivir para el bien común eso es lo que deben hacer de una institución como la asamblea nacional lamentablemente y es muy pero muy lamentable y hasta triste haber visto haber presenciado un parlamento que comenzó con desacato constitucional y comenzó con una conspiración como usted mismo lo ha dicho se convirtió en el epicentro de la violencia de la desestabilización de la antipatria del entreguismo de la genuflexión a los intereses apátridas e imperialistas que pretendieron tomar por asalto a la patria nosotros cuando el consejo nacional electoral me refiero a nosotros la fuerza armada nacional bolivariana junto al pueblo cuando el consejo nacional electoral electoral anunció nuevas elecciones para elegir pues el parlamento nacional en la fuerza armada nacional bolivariana hubo una fiesta mi comandante en jefe porque no hay cosa más feliz que haga a un soldado que ver precisamente al pueblo al quien nos debemos expresarse democráticamente con fuerza con firmeza con determinación con autodeterminación nosotros presenciamos un proceso electoral libre transparente justo democrático universal auditado visto presenciado y además la veeduría internacional que estuvo presente que dio por testimonio bueno que el sistema electoral venezolano es uno de los más avanzados del mundo todas estas cosas el mundo las ve todas estas cosas Venezuela las ve lo ve su pueblo lo ven sus soldados lo ven sus soldadas y cuando vemos acontecimientos como los que ocurrieron esta semana 5 de enero precisamente como lo mandata la constitución bueno en los cuarteles hubo fiesta hubo aplausos hubo alegría hubo hubo esperanza y nos dijimos valió la pena luchar porque en la constitución está todo en la fuerza del pueblo está todo en la unión cívico-militar está todo en el liderazgo político del presidente Nicolás Maduro está todo en el liderazgo de la revolución bolivariana como proyecto está todo ahí está la ecuación la ecuación que nos dejó Bolívar nos dejó Zamora su hijo la unión cívico-militar y bueno mi comandante en jefe creo que vamos por el camino de la victoria para la paz para la consolidación para la reconciliación para la reinstitucionalización para el desarrollo y para decirle al mundo basta de agresión basta de sanciones basta de injerencismo basta de intervencionismo el pueblo de Venezuela quiere paz el pueblo de Venezuela quiere desarrollo el pueblo de Venezuela quiere convivir en un mundo de propuestas y de pensamientos diversos pero que es un mundo que va dirigido a la vida que se propone vivir en paz en armonía y en desarrollo eso es mi comandante en jefe cúmplase cúmplase queremos vivir queremos paz queremos una recuperación recuperación económica integral y sostenida sostenible una recuperación productiva estamos en condiciones de lograrlo hoy estamos en condiciones y con el inicio de un nuevo ciclo político de una nueva era política ya con un parlamento regularizado reinstitucionalizado un parlamento plural bueno y yo lo recibí el miércoles calientico el mediodía el miércoles no sabíamos lo que iba a pasar el miércoles nos recibimos y éramos inocentes de lo que estaba pasando en el mundo yo recibí a la junta directiva llegó el doctor Jorge Rodríguez presidente mi saludo doctor llegó la doctora Iris Varela experimentada luchadora y parlamentaria primera vicepresidente el diputado Didalco Bolívar segundo vicepresidente un hombre de gran experiencia también fue gobernador por elección popular varias veces en el estado de Aragua fue senador del antiguo congreso luchador líder del partido Podemos también estuvo Rosalba Gil la secretaria una joven muchacha también con buena experiencia vinieron los diputados de la oposición el secretario general del partido de acción democrática Bernabé Gutiérrez diputado el secretario general del partido Cambiemos Timoteo Zambrano quien a su vez ahora es presidente de la comisión de política exterior de la asamblea nacional estuvo también allí Javier Bertucci jefe ex candidato presidencial y jefe del partido Cambio estuvo también Luis Romero Pillete jefe político del partido avanzada progresista mejor conocido como Guaidocito porque es candela compadre en el debate que tuvo con Jorge Rodríguez bueno le dio en el hígado así varias veces ta 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 Jorge Rodríguez para hacer que aguanta y le ripostó ahí estuvimos también bueno secretario jefe político uno de los líderes políticos del partido primero Venezuela José Brito que ha sido nombrado presidente de la comisión para investigar los crímenes de Juan Guaidó y la antigua asamblea la extinta asamblea nacional la saliente asamblea nacional se nombró un diputado de la oposición que conoce muy bien estuvo en la comisión de contraloría para que entre con confianza en la investigación ahí estuvimos reunidos en la asamblea nacional yo me puse mi liqui liqui blanco de gala lo utilizo para recibir a los embajadores y era la mejor ocasión recibir la nueva asamblea nacional y les dije ahí este día tenía que llegar y llegó lo esperamos con paciencia con paciencia porque nosotros teníamos el poder del pueblo teníamos el poder de la constituyente desde el 2017 y pudimos haber disuelto esa asamblea nacional burguesa pero la opción estratégica que se tomó fue la paciencia y dejar que fuera el pueblo quien la disolviera con su voto en el momento constitucional preciso y así se hizo por la ética de la revolución lo hicimos bastantes opiniones me dieron a mí todos los sectores muchos sectores me dieron su opinión en privado que la asamblea constituyente actúe y bueno lo discutimos con la directiva con Diosdado presidente de la asamblea constituyente y fue la mejor que se decidió fue lo mejor que se decidió verdaderamente ese día llegó y llegarán y llegarán los mejores días de la recuperación económica y llegarán los días de la prosperidad económica y llegarán los días de la consolidación de la paz y la felicidad nacional y llegarán porque lo estamos viendo y llegarán y llegarán los días mejores para Venezuela los días de la unión nacional los días del diálogo nacional la asamblea nacional ha nombrado una comisión de diálogo el propio presidente Jorge Rodríguez es presidente de la comisión de diálogo han nombrado primer vicepresidente al diputado Eduardo Martínez conocido en su tiempo como el Burro Martínez líder de acción democrática líder opositor de muchos años y segundo vicepresidente de la comisión de diálogo al diputado Francisco Torrealba miembro del grupo de Boston activo miembro del grupo de Boston junto al diputado Díaz Blum trabajan en llave como Batman y Robin en llave los dos Díaz Blum y Torrealba y el llamado lo han hecho bueno yo estoy listo para acudir cuando sea citado a la asamblea nacional al diálogo como uno más voy a ir y así quiero ser tratado como un ciudadano que soy presidente pero más como ciudadano que como presidente para oír para oír y para buscar un plan de recuperación del país a través del diálogo del entendimiento y de la reconciliación reconciliación quien iba a pensar hablando de Cilia quien iba a pensar Cilia es la que me informa a mi cuando nos montamos en el carro había terminado el acto el miércoles y Cilia me dice mira tengo aquí yo no me he visto todavía mira lo que me está llegando por aquí Nico ella me dice Nico en privado en público me dice presidente Nikito Nikito y ella es Silita bueno me dice hay algo raro en Estados Unidos parece que están asaltando el Capitolio de los Estados Unidos y lo no puede ser eso es imposible le digo y empezamos a ver fotos íbamos en en la autopista y ella me iba leyendo lo que iba llegando y llegamos y pusimos el mismo televisor estadounidense y era el caos la locura la violencia trágica cómica muy trágica por la violencia y muy cómica bueno porque es la exacerbación de la locura estadounidense apareció Batman apareció un hombre vestido de bisonte hasta apareció un hombre vestido de oso pancartas con el cuerpo ahí está Batman con el cuerpo de Donald Trump vestido de Superman Super Trump impresionante ese hombre vestido de bisonte ustedes no lo han visto tuvo tiempo mientras marchaba a asaltar el Capitolio de grabar un video contra Venezuela la locura de la extrema derecha de la ultraderecha de los supremacistas que odian a los pueblos y que odian la revolución bolivariana y que le han metido el odio el veneno dentro de su sangre dentro de su mente bueno asaltaron el Capitolio escándalo en Washington y bueno todos los medios de comunicación todos sin excepción el presidente electo Joe Biden salieron a calificar estos hechos como actos de insurrección violencia sedición odio están tomando un poquito de su propia medicina porque cosas así hemos visto promovidas por Estados Unidos contra Venezuela el golpe de estado contra Evo Morales ellos calificaban todos los medios Donald Trump y todos ellos como héroes los que asaltaban la casa de la familia de Evo Morales los que asaltaron y saquearon la casa de Evo Morales los que amenazaron con poner dinamita y explotar el palacio presidencial de Bolivia héroes en Ucrania dirigieron un plan desde Estados Unidos y asaltaron el Congreso asaltaron todos los ministerios y terminaron asaltando la presidencia de la república y las declaraciones de entonces eran patriotas héroes de la democracia y en Venezuela han promovido las guarimbas entonces yo me pregunto ¿cómo en Estados Unidos esto es sedición insurrección odio y violencia y han sido arrestados más de 100 de estas personas y están diciendo que le van a meter a esta cadena perpetua pero en Venezuela son protestas de la sociedad civil son héroes de la sociedad civil ¿cómo le suspenden la cuenta de Twitter a Trump pero cuando en Venezuela ha habido guarimbas e intentos de golpes de Estado como el 30 de abril no le suspenden la cuenta a Guaidó a Leopoldo López y a los golpistas doble moral doble rasero Donald Trump incita a la violencia al odio sí bueno Twitter que es el gobierno mundial ha decidido por encima de todos los gobiernos suspenderle la cuenta ¿y por qué en Venezuela promueven las cuentas que llaman a golpe de Estado al asesinato del presidente al asalto ¿no te parece? aquí está el director de Conatel reflexiones al calor de la batalla reflexiones al calor de la batalla para que ustedes vean la doble moral se han tomado un poco de su propia medicina el extremista Donald Trump ¿cuánto hizo contra Venezuela en cuatro años? ordenó mi asesinato ordenó una invasión directa de mercenarios sancionó y persiguió los buques de petróleo los buques de gasolina los buques de comida las medicinas nos robó más de 40 mil millones de dólares en cuentas en el mundo nos robó la empresa Citgo la crueldad y el odio de Donald Trump contra Venezuela ahora lo descubren en Estados Unidos y hay quienes dicen que el presidente electo Joe Biden lo instan a que continúe la política de odio y crueldad de su predecesor el presidente saliente Donald Trump crueldad crueldad y crueldad y nosotros lo que hicimos fue plantarnos con la constitución en la mano con las leyes de la república con la moral republicana y aquí estamos vencedores vencedores del odio vencedores de la maldad vencedores de Donald Trump Venezuela vencedora es increíble fíjense es increíble hay cosas de cosas se están descubriendo todos los días dicen que mañana lunes van a iniciar un proceso de impeachment la gente se pregunta ¿qué es un impeachment? es un juicio político para destrituir al presidente de la república es un juicio extraño el que van a iniciar porque no dan los tiempos y los demócratas dicen que lo van a hacer tienen los votos para aprobarlo en la cámara representante necesitan dos tercios para aprobarlo en la cámara del senado no los tienen pero ellos van a continuar en su impeachment tienen miedo que se convoquen nuevas marchas de este sector extremista que impidan la toma de posesión de Joe Biden Estados Unidos ha entrado en una crisis con una gran polarización negativa con una gran división por odio con un gran enfrentamiento público por un lado los supremacistas la extrema derecha y por otro lado la diversidad de luchas del pueblo de Estados Unidos Black Lives Matter y tantos movimientos sociales buscando un gran cambio así que la presidencia de Joe Biden va a iniciarse en el peor escenario de polarización negativa de división de odio de enfrentamiento casi de una preguerra civil estuve viendo unas encuestas y la mitad de los votantes del partido republicano están de acuerdo con el asalto al Capitolio eso significa casi 40 millones de estadounidenses casi 40 millones de estadounidenses de acuerdo con el asalto al Capitolio así que es una sociedad muy dividida yo lo decía en estos días esos mismos blancos pobres discriminados con una ideología de Hollywood metida aquí en el coco en la mente una ideología de odio una ideología podríamos llamar una ideología muy básica muy peligrosa es una ideología peligrosa se creen los policías del mundo se creen los dueños del mundo y todo el que piensa distinto a ellos es comunista y debe ser arrasado es terrorista y debe ser invadido esos mismos rostros que asaltaron póngelo esos mismos rostros que asaltaron el Capitolio son los mismos rostros que invadieron Vietnam Irak Libia Afganistán Siria pero ahora se fueron contra ellos mismos son los mismos que asumen el fanatismo de Superman y del desprecio del mundo son los mismos que llaman a invadir a Venezuela yo quiero mostrarle una perla que no ha corrido esta perlita no ha corrido yo quisiera sacarle en mis redes sociales en español y en inglés para que esto corra este señor vestido de de búfalo ya está detenido está preso el mismo se entregó ahí está miren este señor tuvo tiempo para grabar un video contra Venezuela ustedes lo pueden creer yo lo vi por primera vez en el programa con el mazo dando el miércoles en la noche increíble lo tenemos ¿quieren verlo? bueno vamos a poner este video para que ustedes vean hasta donde llega la locura de los que quieren imponer su visión supremacista racista y extremista de la derecha estadounidense vamos a ver este video trágico cómico adelante piazo loco compadre tronco de loco pero que esos locos invaden los países y matan y violan trágico cómico decimos ¿verdad? más cómico que trágico pero como ese señor que está marchando a asaltar el Capitolio se para a hablar de Venezuela ¿quién le hizo el video? y este video corrió duro ese día el mismo miércoles bueno todavía las consecuencias del asalto contra el Capitolio están sintiéndose sus impactos sus reflejos vamos a ver qué sucede con Donald Trump si alguien puede hablar de Donald Trump porque lo conocemos bien somos los venezolanos y venezolanas que hemos sido víctimas de su locura de su crueldad y de su odio si quieren algún consejo en Estados Unidos actúen a tiempo antes que sea tarde y el fascismo se tome ese país una corriente neofascista surgida de los supremacistas está en pleno desarrollo y es muy peligroso para el mundo entero actúen ojalá estas palabras lleguen a alguien una cosa es ser de derecha una cosa es defender las ideas conservadoras y otra cosa es defender el supremacismo quererse imponer por la violencia despreciar con odio y crueldad a tu adversario y bueno utilizar el poder como lo ha utilizado el poder como lo ha utilizado contra Cuba Nicaragua Venezuela el golpe de estado en Bolivia el asesinato del gran mártir y héroe mayor general Casen Soleimani pueden ser humanos un presidente de cualquier país decir mandé a matar a un general de otra nación de otro país con unos drones lo perseguí investigué donde estaba y lo asesiné con sangre fría este mundo tiene que reflexionar hacia adelante y Venezuela seguirá siendo trinchera de las ideas valientes de la verdad del progresismo y de las posiciones revolucionarias de avanzada en este mundo seguiremos así bueno teníamos que comentar todo esto ahora vamos a la salud ¿qué les parece ir a la salud? señora vicepresidenta ¿tiene el informe? proceda a leerlo vamos a leer por lo menos los dos primeros párrafos y yo después comento vamos a ver cuál es la situación del COVID en Venezuela bueno estamos viendo un crecimiento que no se ha detenido no se ha detenido producto de diciembre de las navidades preocupante dice el doctor ministro Alvarado preocupante dice la vicepresidenta ejecutiva vamos a ver aquí tenemos el informe oficial científico de la situación de COVID oído alerta adelante gracias presidente haciendo una acotación sobre lo que usted decía del doble rasero de las redes sociales el primero de enero cuando yo informé al país siguiendo su instrucción del nuevo esquema para este mes de enero inmediatamente me bloquearon la cuenta y vale resaltar que apenas inició la pandemia muchas cuentas del ministro de salud de la vicepresidenta de la ministra de ciencia y tecnología que daban información relevante a la población por un tema tan esencial como la vida y la salud también fueron bloqueados por twitter ese es el doble rasero quienes generan violencia que está a favor y al servicio a sus intereses hegemónicos ahí si es permitido así que nos sumamos a su reflexión bueno presidente en efecto tal como dice el informe para el 10 de enero es decir el día de hoy tenemos en Venezuela 4.990 casos activos en la última semana hemos mantenido un promedio de 4.928 casos activos 300 casos nuevos y 300 recuperados por día veníamos de una reducción sostenida de casos desde mediados de septiembre hasta la última semana de octubre cuando entramos estamos en una meseta de casos activos que se había mantenido con poca variación durante el mes de noviembre y las dos primeras semanas de diciembre comienza entonces un incremento lento de casos a partir de la tercera semana de diciembre que se mantiene hasta la fecha hay un crecimiento ligero de los casos iniciados a partir de la tercera semana de diciembre en noviembre habíamos mantenido tal como usted ha informado en el pasado 13 casos activos por 100.000 habitantes en las dos primeras semanas de diciembre nos ubicamos en 12 casos en la tercera semana cuando inicia ese crecimiento lento subimos a 14 casos y desde la última semana de diciembre mantenemos 15 casos activos por cada 100.000 habitantes esta semana hemos tenido más casos nuevos diarios y más altos que la semana anterior hoy tenemos un número mayor de casos activos que las 12 semanas previas repito estamos en presencia de un crecimiento que aunque lento y ligero mantiene su tendencia se mantiene esta tendencia de crecimiento por cuarta semana consecutiva se espera un incremento mayor de casos activos para las próximas semanas de enero consideramos en consecuencia necesario seguir reforzando las medidas de protección individual y colectivas y evaluar la posibilidad de mantener algunas entidades en cuarentena cosa que hemos elevado más por razón de prevención que porque debamos atender una situación concreta bueno presidente esta semana tuvieron descenso 6 entidades Apure Carabobo Lara Mérida La Guaira y Yaracuy y otras 7 entidades tuvieron crecimiento la ciudad capital hacemos un llamado a la población a no apartarse de las medidas de prevención y control Caracas y Miranda estoy viviendo aquí también con Tachino Esparta es así Aragua Cogedes Nueva Esparta Táchira y Zulia Zulia ha tenido un crecimiento también que debemos atender y que el pueblo zuliano que ya vivió en el pasado un brote importante debe tomar todas las medidas de prevención y de atención Atención el Zulia Atención Zulia 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 Omar Prieto compañeros del Zulia Mosca pues Ahora los números de hoy tiene los números de hoy ahí el pueblo le gusta para ir comparando cuál es la expresión de los números lamentablemente ha crecido el número de fallecidos es lo que más nos duele nos duele mucho he dado instrucciones aquí en la reunión en privado para que atendamos en el caso de los casos graves atendamos todos los casos graves con las capacidades de medicinas y tratamientos que tenemos para salvar vidas debemos bajar y llegar hasta cero fallecidos es nuestra meta vital que dice la vicepresidenta los números de hoy domingo 10 de enero en las últimas 24 horas tenemos 424 casos de transmisión comunitaria en todo el territorio nacional los tres primeros estados con más casos el distrito capital con 88 Zulia con 77 Lara con 70 también le siguen Miranda con 54 casos Yaracuy 34 casos Nueva Esparta 26 casos Itáchira 21 casos es decir se mantiene esta tendencia que habíamos señalado de qué casos qué estado está recibiendo mayor crecimiento de casos activos a estos 424 casos de transmisión comunitaria se suman 14 casos de transmisión internacional los casos importados en total 11 procedentes por la Guaira personas que han arribado de Turquía uno procedente de República Dominicana ingresó también por la Guaira todos han ingresado por la Guaira uno procedente de México y uno procedente de Argentina estamos en conversaciones el INAC de Venezuela está en conversaciones con sus homólogos de entidades aeronáuticas civiles para reforzar los protocolos de ingreso al país con la PCR debidamente certificada por los gobiernos de los países con quienes mantenemos abiertos canales de transporte aéreo igualmente presidente un número importante que es lo que ha permitido que Venezuela mantenga un control relevante de la pandemia es que el 95% de los casos son casos recuperados eso es lo que da un número de 4.990 casos apenas activos de los 116.610 casos que tiene Venezuela correcto bueno siempre es importante nosotros damos una una gran importancia en el combate contra el COVID a mantener el liderazgo de opinión pública en el tema a mantener la iniciativa permanente a mantener la asistencia del pueblo a mantener a la gente bien informada esto solo se puede mantener y solo se puede avanzar en la lucha contra el coronavirus como lo hemos hecho hasta ahora mucha gente se pregunta en el mundo ahorita yo hablé con varios diputados senadores líderes de opinión que vinieron del mundo a participar de la instalación de la asamblea nacional y nos pregunta primero varios de ellos quedaron impresionados porque muchos viajaron hicieron interconexiones Panamá Miami no sé dónde ping pong pa y bueno pasaron por esos aeropuertos como Pedro por su casa nadie les preguntó si traían PCR nada y cuando llegaron a Venezuela pa PCR no lo traigo ven que se lo hago PCR póngase la máscara póngase aquí pendiente información atención vieron la diferencia de sus países y el método 7 más 7 y el método de control eso me alegró que me lo dijeran porque nosotros somos muy exigentes en todos los mecanismos de control autocontrol esto solo se puede enfrentar y déjenme decirle algo yo quiero compartir algo con ustedes si me lo permiten algo importante está cantando un pájaro palabra cierta algo si me lo permiten fíjense ustedes hemos estudiado mucho este tema hemos escuchado opiniones de virólogos infectólogos bacteriólogos epidemiólogos del mundo entero tenemos contacto con los mejores médicos de Rusia India China Irán Sudáfrica de la Organización Mundial de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud tenemos el Consejo Científico Nacional los mejores científicos aquí médicos y médicas de Venezuela tenemos la tremenda experiencia científica y médica de la misión médica cubana en Venezuela y de las ciencias cubanas y con todo eso yo creo que hoy podemos decir que hemos dado una buena batalla acabamos de cumplir 300 días de batalla contra el coronavirus y Venezuela ha demostrado que si se puede con métodos con perseverancia con disciplina con información pública con voluntad nacional si se puede 300 días tenemos un videito de los 300 días vamos a ver este video porque yo quiero decirles algo algo que tengo como anuncio conclusión como como marca para estos días que vienen después de haber cumplido 300 días de la batalla contra el COVID adelante video llegamos a la etapa de la consolidación del 7 más 7 método que ha salvado vidas gracias a la vocación de preservar la salud ante la peor pandemia en la historia en el último siglo los últimos 100 días han sido de perfeccionamiento y ampliación de esta fórmula que luego de ir abriendo paulatinamente y con paciencia los espacios económicos y financieros en los estados con mayor número de contagios logró el 7 más 7 perfecto con 24 sectores activos en 24 entidades que vamos a aplicar el método 7 más 7 perfecto ahora vamos en todo el país en todo el territorio nacional excepto en los municipios fronterizos con Colombia vamos a la flexibilización amplia general y perfecta eso durante todo el mes de octubre preparando el camino para la fase plus que logró la incorporación hasta de 53 sectores comerciales turísticos culturales deportivos y religiosos que durante noviembre y diciembre se sumaron para reactivar espacios que durante 8 meses estuvieron en cuarentena radical del 7 más 7 plus llamado así 7 más 7 plus cuál es el objetivo de esta etapa mejorar y perfeccionar los tratamientos para llegar a cero fallecido romper las cadenas de contagio con el cuidado en Venezuela hemos decidido cuidarnos cuidarnos al extremo diciembre fue un punto de inflexión en un convulsionado año 2020 pues pudimos vivir intensamente una comercialización exitosa en todos los niveles con récords en transacciones bancarias una dinamización auspiciosa y una recuperación muy provechosa de nuestra economía mientras Europa y varios países de Latinoamérica vivieron unas navidades y un año nuevo de cuarentena restricciones toques de queda y diversas limitaciones debido a la creciente segunda oleada de contagios que golpea con mucha fuerza colapsando los sistemas sanitarios y económicos así como poniendo en riesgo la vida de millones de personas ahí está 300 días la clave pues pónganse en eso yo le pido a todas las áreas de salud integral así les pido desde aquí a todos los equipos médicos médicos vamos a reanimar reanimar reactivar y llevar al máximo nivel las brigadas médicas otra vez porque bueno tuvimos que dar descanso vacaciones en diciembre parte de enero ahora tenemos que garantizar y ustedes me dan un reporte señora vicepresidenta diaria de cuántas brigadas médicas se han reactivado llegamos a tener 16 mil en el mejor momento de marzo abril mayo junio luego con el crecimiento de los casos llegamos a 12 mil 10 mil brigadas eso es mucho único país que lo tiene nosotros y Cuba y el ALBA primera línea reactivar las brigadas médicas hasta el nivel óptimo segunda línea línea revisar los protocolos y su cumplimiento en todos los cdi en todos los ambulatorios en todas las unidades hospitalarias del país revisar chequeo auditoría presencia visita directa todos los hospitales del país que atienden covid y todos los hospitales en general todos los cdi todo va a haber llegar protocolos tienen las medicinas tienen los tratamientos los están aplicando eso es muy importante en tercer lugar reactivar toda la capacidad para atender 100% a todas las personas detectadas de covid llegó un momento que estuvimos en el 99% de hospitalización eso ha bajado porque se ha relajado y hay gente que se queda en su casa yo digo es un error quedarse en su casa porque contamina a su familia lo digo yo sé que digo esto y en más de una familia empiezan a pelear te das cuenta que te quedaste en la casa no mijo déjese hospitalizar cuando es asintomático lo ponemos en un hotel y le damos atención perfecta bella vamos a reactivar eso 100% hospitalización el método venezolano 100% hospitalización cuidado y tratamiento y vamos a revisar como están los protocolos de las clínicas privadas también los precios me han llegado denuncias de precios exorbitantes de que ha llegado gente ahogándose y no la atienden porque no tiene la platica en la mano eso no puede ocurrir en Venezuela en ningún lugar quien lo haga está cometiendo un crimen muy grave y debemos actuar con fiscalía pedirle al fiscal máximo cuidado ahí están las líneas de acción y sigo insistiendo en la línea de tratamiento a los graves tenemos como salvarlos tenemos como salvarlos yo he estado en contacto con amigos del mundo que tienen covid venezolanos que tienen covid en el extranjero y hemos estado con nuestros equipos médicos atendiéndolo en un país x de aquí de américa latina una pareja de amigos se enfermó de covid se está recuperando y bueno en ese país lo que le pusieron fue una inyección de anticoagulante más nada el tratamiento oficial que en ese país pone es anticoagulante y antiinflamatorio no ponen antivirales la medicina inver inver invermectina que está autorizada certificada y recomendada por la organización mundial de la salud no la ponen ese combo los cinco combos se acuerdan que tiene venezuela eso no existe tuvimos nosotros que poner equipo médico ayudar a estos venezolanos allá busquen esto busquen aquello pónganse esto le mandamos por los caminos verdes rendecibir que tenemos afortunadamente comprado por los caminos verdes también le mandamos las goticas milagrosas de jose gregorio hernández se la están tomando otro amigo me llamó de suramérica y me dijo tengo covid tengo ya tres días el médico yo lo llamo cada dos días y me atiende por teléfono me duele el cuerpo no tengo fiebre no tengo problemas respiratorios ajá y que te mandaron le pregunté yo paracetamol cada ocho horas esa fue la medicina que le mandaron en ese país x no voy a yo aquí nombrar países para condenar a nadie para compararnos con nadie solamente digo que en venezuela hemos avanzado de manera científica y muy seria muy seria y en el alba puedo decirlo como un logro de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestro américo hemos avanzado en un protocolo de medicinas y de tratamiento que nosotros debemos hacer cumplir a profundidad en todos los casos ahora el objetivo es parar el crecimiento pararlo ya controlarlo y después empezar otra vez a bajar el número de contagios y detrás del objetivo de cero fallecimiento es un objetivo nacional yo se lo pido a los médicos a las médicas en colaboración interinstitucional en apoyo interinstitucional que a nadie le falte sus goticas milagrosas que a nadie le falta el DR-10 por favor garantícenos ustedes que a nadie le falta sus tratamientos en los casos graves para salvarle la vida a todos y a todas ahora fíjense ustedes esta semana esta semana vamos a precisamente a los siete días de flexibilización segura hago mucho hincapié en la flexibilización segura todos los cuerpos policiales los cuerpos militares los cuerpos de seguridad las brigadas médicas vamos a actuar con intensidad para garantizar la seguridad de la flexibilización con intensidad no estamos para guabineos ni relajamientos enero de disciplina si usted no tiene nada que hacer afuera quédese en su casa con su familia con sus niños niñas con su esposo con su esposa con su familia quédese en su casa si usted tiene algo que hacer a la calle salga con su tapabocas con toda su protección si se puede yo he llegado a una conclusión y así lo creo de que este tema lo vamos a tener todo este año he estudiado las corrientes de vacunación he estudiado los anuncios que se hicieron en Estados Unidos de Europa la situación de la vacunación en Colombia en Brasil nuestros vecinos y todo ha sido un fiasco el anuncio de la vacuna y la vacunación ha sido un fiasco hasta ahora reconocido así por Joe y aquí en Colombia el presidente de Colombia ofreció 40 millones de vacunas y no ha llegado ni una y privatizó la distribución de las vacunas y prohibió vacunar a los venezolanos que viven en Colombia y en Brasil el presidente de Brasil dice que no hacen falta vacunas un día y al otro día dice que le va a comprar vacunas a China es un desbarajuste el tema de la vacuna al lado del desbarajuste del tema de la vacuna bueno uno ve el Reino Unido anuncia que no va a poner las dos dosis sino que va a poner una dosis un caos entonces vamos a prepararnos nosotros tenemos 10 millones de vacunas compradas que irán llegando a Venezuela de la Sputnik V que hasta ahora es la vacuna más segura del mundo ya en Estados Unidos ahí vi un reportero del New York Times se dejó de cuento y se puso su vacuna Sputnik V la vacuna de todas maneras están fíjense ustedes en una etapa primaria pasarán años hasta que la vacuna sea totalmente perfeccionada y opere como operan otras vacunas la vacuna del polio por ejemplo que te ponen una sola siendo niño y listo la vacuna de la fiebre amarilla que después de años y años pasó de 10 años de protección a inmunidad permanente protección permanente pasará tiempo y yo digo miren preparémonos para seguir en el 7 más 7 para seguir cuidándonos y la clave de toda esta etapa de este año sin lugar a duda es la prevención y los tratamientos así se lo digo al país responsablemente pongo mi cara para decirlo ante el país la clave en este año 2021 en que seguiremos viendo florecer ese virus macabro es la prevención y los tratamientos curativos y se lo digo al mundo y se lo digo a los gobiernos a amigos y no amigos de América Latina y el Caribe si se puede nos debemos poner de acuerdo los tratamientos es clave la humanidad ha avanzado sobre enfermedades parecidas es a base de tratamiento cuántas gripes azotaron a la humanidad y mataban a la gente y ahora una gripe bueno se te puede complicar pero no se convierte en endemia y menos en pandemia una gripe no que hay bastante gripe por ahí bueno uno se toma las cositas que hay que tomar y pasa la gripe no que la gripe se me transforma en neumonía se te hace el tratamiento y te cura son muy bajos los índices de mortalidad por todas esos viroses y gripes que andan por ahí pero todas esas viroses y gripes mataban a la humanidad hace 100 200 500 600 700 años ¿ah? así que los tratamientos es algo muy importante yo he descubierto todo esto del estudio de la concentración en el tema de la asesoría científica de la comisión presidencial y por eso insisto tanto perfeccionemos desde el alba presidente Díaz Canel presidente Daniel Ortega presidente Lucho Arce primeros ministros del Caribe desde el alba perfeccionemos los tratamientos secretario general del alba háblese mañana con el secretario general del alba para que él se concentra en el tema del perfeccionamiento y la coordinación de los tratamientos el alba tiene que caminar a un solo paso unido con sus capacidades científicas los tratamientos porque inclusive he escuchado bueno que en el futuro cuando ya se vacunen el 60 70% de la población dentro de un año o más bueno la vacuna te protege por 6 meses algunas vacunas dicen que podrían proteger por 2 años entre 6 meses y 2 años quiere decir que dentro de 6 meses los que se vacunen ahora tienen que revisarse y vacunarse quiere decir que vamos a seguir con el problema yo quiero ser claro y crudo quiere decir que los tratamientos adquirirán cada vez más importancia los tratamientos para que el coronavirus en algún momento pueda atenderse de manera normalizada esa es la visión que tengo que yo tengo por lo menos que comparto con ustedes comisión presidencial y después avanzaremos entre una vacuna perfeccionándose y los tratamientos perfeccionados y la prevención permanente hasta que volvamos a ver la normalidad hasta que salga la luz de la normalidad para la humanidad otra vez Venezuela aporta entre los países del ALBA el país de vanguardia a nivel de las ciencias médicas es Cuba Cuba ministro de salud ministra de ciencia le corresponde a ustedes dos y a usted como gran supervisora de supervisadores y supervisadoras doctora Delce ahí vi que Irán firmó un acuerdo con Cuba yo quiero firmar un acuerdo con Cuba para que la soberana número dos llegue a Venezuela nosotros logramos un acuerdo de consenso del ALBA para que el ALBA tuviera sus vacunas garantizadas y le decía al canciller Arias en estos días que debemos cumplirlo vienen 10 millones de vacunas por ahora después vendrán 20 30 40 millones bueno un porcentaje importante tiene que ser para cubrir las necesidades del ALBA no puede ser cada quien por su cuenta eso no puede ser cada quien por su cuenta yo compro mis vacunas yo compro las otras y cada quien por su cuenta no el ALBA es la unión la unión la unión y si en algo debemos reaccionar es ahora me alegro me autofelicito de que tengamos en el ALBA y en América Latina con Cuba la vanguardia científica cuatro vacunas tiene Cuba y me dicen que la Soberana 2 va volando compadre además son vacunas que vienen ya a ritmo de Guaguancó para nosotros los caribeños la Soberana 2 viene a ritmo ya adaptada a nosotros los mestizos los mulatos nosotros aquí del Caribe de América Latina es la primera vacuna que surge de nosotros de nosotros mismos gracias a Fidel que fundó todos los institutos científicos y le dio a la ciencia cubana el mayor rango que jamás en la historia tuvo la ciencia en Cuba y puedo decir en América Latina también nos sentimos orgullosos de verdad así que bueno avancemos avancemos fíjense aquí hay algunos datos importantes ¿qué hora es? pobre Adán Chávez le tumbamos el horario del programa Adán hablando de Cuba Adán feliz año bueno ustedes reprograman el horario para pasar el programa de Adán ¿no? ¿a qué hora? a las 9 ¿qué hay? pasenlo a las 9 vale que es un mejor horario el programa de Adán me perdonas Adán pero es que ha habido tanta información ¿verdad? ¿verdad? tanta información que ha habido estamos conectados ahorita muy bien en redes sociales en televisión en radio aquí yo tengo un un cuadro Daily Nuit Confirmant COVID Cates Per Millón People este es el número de casos si me pueden ayudar por favor este es el número de casos por millón de habitantes al 8 de enero 2021 son cosas importantes que debemos compartir importante que debemos informar al pueblo aquí en América Latina aquí están fíjense ustedes la evolución desde el primero de octubre noviembre diciembre hasta el 8 de enero aquí tenemos el comportamiento de la curva del país con más casos por millón de habitantes que tiene una crisis humanitaria brutal el pueblo de Colombia brutal crecimiento de casos y de personas fallecidas aquí está la curva de Colombia se había regularizado en un punto alto y así fue mira noviembre diciembre y se disparó se disparó ¿cómo es que llaman esta curva cuando se dispara? exponencial en Brasil lo mismo exponencial dolorosamente exponencial en Chile también exponencial en Perú han ido logrando afortunadamente estabilizar la curva Perú estuvo en primer lugar en número de casos por cien mil en número de fallecidos y Venezuela tuvimos algún repuntico por aquí se mantiene la curva aplanada pero nosotros la mantenemos así porque estamos encima personalmente atendiendo este caso no delegamos la salud del pueblo no no la abandonamos no la descuidamos así que es importante ver todo esto muy importante vamos a ver algunos videos a mi siempre me parece importante que la gente esté bien informada ¿quieren ver cómo está Colombia? ¿tenemos listo el video? vamos a ver rapidito todos estos videos Colombia Europa Estados Unidos y Brasil Colombia de verdad nos duele Colombia nos duele Colombia nuestra hermana Colombia adelante la situación por el coronavirus en Colombia se desborda y esto se evidencia en los más de 45 mil 400 fallecidos con las camas de las UCI ocupadas a más de 85% y casi un tercio de los casos totales en todo el país Bogotá es la ciudad más afectada de Colombia es por ello que su alcaldesa Claudia López decretó esta semana la alerta roja en la ciudad y en el sistema hospitalario así como la restricción total de la movilidad desde la medianoche del jueves hasta las 4 de la mañana del 12 de enero muchos ciudadanos aceptan este confinamiento como un mal necesario y culpan por la explosión de casos a la irresponsabilidad mostrada por una parte de la población en las últimas semanas la irresponsabilidad de la gente es tremenda y hay mucha aglomeración en la calle y mucha irresponsabilidad nadie se cuida y así nos nos riegan a todos si nos vamos a la zona fronteriza es un lugar lleno de agitación allí las medidas de bioseguridad son difíciles de respetar muchos no mantienen la distancia física requerida no usan la mascarilla o la usan de forma incorrecta el riesgo de contagio en ese lugar es amplio en un esfuerzo por controlar la pandemia las autoridades ordenaron el cierre de la frontera colombo-venezolana pero eso no ha frenado el flujo migratorio organizaciones no gubernamentales estiman que aún personas siguen circulando entre los dos países cada día lo hacen por trochas ilegales donde los controles sanitarios son escasos o inexistentes un tránsito sin ley que le suma más presión al covid en la región esto aunado a las malas políticas implementadas por el gobierno colombiano para hacer frente a un virus que no se llevó el 2020 colombia huérfana colombia sin padre colombia abandonada colombianos y colombianas sin sistema de protección social sin un estado que los atienda sin salud pública pobre colombia que dolor por colombia algún día colombia despertará y volverá al camino de bolívar de la patria de la patria de la patria de todos y de todas pero fíjense ustedes en europa impresionante pues el crecimiento en el reino unido en españa en italia portugal ya hablan de la tercera ola muy preocupante muy preocupante y hablan de la cepa del reino unido hoy están hablando de una nueva cepa la cepa japonesa no se que dice nuestro científico sobre el tema de las cepas a mi me da la impresión que bueno como todo virus llega y se adapta a los genes de la población de cada zona y entonces surge una o otra cuantas cepas surgirán pero tratan de hacer guerras como de terrorismo psicológico viene la cepa del reino unido y todo el mundo ay se asusta que viene la cepa japonesa a correr se ha dicho hay que ser muy equilibrado en la transmisión de información vamos a ver europa yo quiero que ustedes vean con sus ojos en familia también como esta europa tenemos que estar bien informados adelante europa así lucen las calles del reino unido el país ya cuenta con más de 80 mil muertes por covid-19 es el segundo país de europa más atormentado por la pandemia después de italia la nación británica regresó a confinamientos con medidas más estrictas y es que sinceramente no han podido ver la luz al final del túnel con la llegada de la nueva variante que sin duda ha sido la guinda del pastel de esta letal pandemia mientras tanto el gobierno de luxemburgo anuncia toque de queda al mismo tiempo que continúa el cierre en el sector de hotelería hasta el 31 de enero y además extiende la modalidad de teletrabajo en lo posible esto como medidas para cortar con las cadenas de contagio acompañado con el cierre de tiendas bares y restaurantes sin embargo las escuelas y guarderías volverán a abrir este lunes en alemania el gobierno extendió el confinamiento hasta finales de enero mientras esto ocurre ciudadanos acuden a centros de vacunación a pesar de la frustración por las restricciones y en francia las autoridades redoblan esfuerzos para acelerar las inoculaciones contra el covid-19 la OMS pidió a los países europeos que aumenten la vigilancia para poder detectar de manera precoz cualquier otra nueva cepa así como investigar las transmisiones inusualmente rápidas o un aumento inesperado de pacientes graves con covid-19 el confinamiento total amenaza al continente europeo ante los constantes rebrotes y sus gobiernos son criticados por la lentitud en la campaña de la tan anhelada vacuna la cual vislumbra ser el principio del fin del coronavirus estamos aquí conversando el tema de la vacuna correcto seguir avanzando seguir avanzando prevención cuidados máximos tratamiento y vacuna y en venezuela el 7 más 7 si en europa aplicaran el 7 más 7 pudieran tener su economía activada bajar el desempleo y pudieran avanzar en el control yo le propongo a europa que estudie el 7 más 7 venezolano oficialmente y lo asuman esto no tiene que haber orgullo no porque son europeos más que nosotros nosotros somos los indios los negros los mestizos no no puede haber orgullo supremacismo que europa con humildad estudie el 7 más 7 nosotros lo hemos estudiado lo hemos comparado y nos ha funcionado en algunos casos puede ser el 14 más 14 porque ese rolo de confinamiento que le metió Boris Johnson en Inglaterra es muy bárbaro y además con toque de queda y el que sale lo multan y los mete presos esos métodos no en estos casos tienes el método de la conciencia de los valores de la voluntad de la cooperación pública apelar a los valores de familia como hemos apelado aquí y en todo el ALBA la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América bueno vamos a ver fíjense ustedes como está Estados Unidos tremendo rollo le deja Trump a Joe Biden país en ruinas a nivel de salud pública ayer tuvieron más de 300 mil casos en un día otra vez tuvieron varios días de esta semana con 4 mil fallecidos por día qué dolor para el pueblo de Estados Unidos y Trump abandonó el COVID cero medidas de prevención cero medidas de protección sálvese quien pueda en Estados Unidos la potencia del mundo la potencia que mucho que Estados Unidos no Venezuela no Estados Unidos bueno está bien quédate con tu Estados Unidos así mucha gente que piensa yo soy como un amigo un cuento que nos echó una vez el presidente Rafael Correa cuando todavía era presidente llegó a la presidencia PPK Pedro Pablo Kuczynski olvidado ya seco se secó por meterse con nosotros Pedro Pablo Kuczynski y muy muy pro gringo entonces un día llega el canciller de Pedro Pablo Kuczynski de visita a Ecuador a Quito lo recibe Ricardo Patiño le da las atenciones se reúnen y luego en la noche lo lleva al palacio de Carondelet a la presidencia de Ecuador a una cena privada y bueno están ahí en la cena ustedes saben que en la cena bueno chocan unas copas hablan se ríen y entonces en un momento dado de la cena como a las 12 de la noche el canciller de Pedro Pablo Kuczynski de Perú le dice al presidente y al presidente Correa canciller Patiño yo quiero que ustedes estén claros que nosotros el gobierno del presidente Kuczynski y yo no somos pro gringo que bueno y entonces bueno se emocionan ¡choquen las bebidas! Feliz Correa y Patiño le dice no, no somos pro gringo nosotros somos gringos cayeron como condoritos ¡guas! para atrás esto fue exactamente así se lo pueden preguntar al presidente Correa y el excanceler Patiño exactamente así hay gente que es así no, yo no soy pro gringo no soy pro gringo bueno está bien cada país tiene su cosa pues el que se quiera considerar gringo que sea gringo nosotros somos venezolanos venezolanitos de pura cepa de sangre bolivariana de huaycaipuro aquí está mira tengo la piel de huaycaipuro el rostro del indio maduro brazo fuerte brazo duro aquí estoy yo soy el indio el indio brazo duro hijo de huaycaipuro Nicolás Maduro me siento venezolano feliz y orgulloso y latinoamericano y latinoamericano caribeño así que fíjense ustedes Estados Unidos quieren ver cómo está la primera potencia del mundo presidente Joe Biden humildemente le mando un mensaje si quiere estudia el tratamiento que le hemos dado al COVID humildemente en Venezuela el 7 más 7 pregunte qué es el 7 más 7 cuáles son los kits de tratamiento y cómo se puede con prevención tratamiento y 7 más 7 ir hacia un verdadero control de esta pandemia adelante Estados Unidos en números absolutos Estados Unidos es el país más afectado por el COVID 19 con más de 22 millones 580 mil contagios y como si esto fuera poco ya supera el umbral de los más de 375 mil fallecidos el oscuro rebrote que predecían expertos en esta pandemia ya es una realidad para los Estados Unidos y es que este jueves este país registró casi 4 mil muertes siendo esta una de las cifras más altas desde que comenzó la pandemia seguido de esta realidad el país también se enfrenta a una crisis hospitalaria y es que la cantidad de pacientes en camas UCI alcanza las 132 mil personas generando el caos en las clínicas públicas y privadas la situación es particularmente preocupante en el sur y oeste del país en la ciudad de Los Ángeles California una persona muere de COVID 19 cada 15 minutos esta semana expertos de la comunidad científica advirtieron sobre la falta de seguimiento de la nueva variante del coronavirus a propósito de ya haberse confirmado varios casos en el país pero tomando en cuenta cómo se ha salido de control el manejo de la pandemia el llamado esta vez es a adoptar una severa política de atención para los infectados por la nueva cepa mientras esto ocurre los habitantes depositan su fe en la llegada de las vacunas las cuales al parecer han resultado ser más campaña que otra cosa debido a la mala logística de distribución por parte del gobierno de Donald Trump el presidente electo Joe Biden las criticó este viernes catalogándolas como una farsa las vacunas nos dan esperanza pero la distribución ha sido una farsa este será el mayor reto operacional que hemos enfrentado como país vamos a necesitar de miles de millones de dólares para llevar las vacunas de un frasco al brazo de las personas de lo que sí estamos claros es que la pandemia se encuentra en plena expansión en todo el planeta ayudada en algunos países por la fulgurante aparición de la nueva variante pero lo más triste de esto es que llega a países donde a los habitantes les ha tocado convivir con el lado más oscuro de la pandemia Estados Unidos Estados Unidos y vamos a ver el video de Brasil de una vez para completar este circuito de información necesaria para nuestro pueblo Brasil Brasil el Bolsonaro Dios mío imitador de Trump pero no le llega ni por los tobillos a Trump Bolsonaro es un imitador de Trump es un tipo extremista neofascista peligroso bocón muy bocón como él solo y cuánto daño le ha hecho al pueblo de Brasil cuánto se pudo haber evitado el pueblo de Brasil la tragedia ya se habla de la cepa brasileña la situación de Sao Paulo Rio de Janeiro las grandes ciudades del Brasil Minas Gerais Recife Amazonas increíble vamos a ver Brasil para que estén bien informados estamos listos bueno adelante Brasil el gobierno de Brasil insiste en restar la importancia al virus colocando así la actividad comercial primero que la vida misma y es que ni siquiera la cantidad de fallecidos hacen cambiar de opinión a su presidente el país superó este jueves las 200 mil muertes por coronavirus convirtiéndose en la nación con el segundo mayor número de fallecidos por COVID-19 en el mundo después de Estados Unidos Jair Bolsonaro reconoció el número de muertos pero dijo que el país no puede cerrar para detener la propagación del virus tenemos que enfrentarlo no podemos simplemente continuar como algunos quieren con esa vieja historia de quedarse en casa que podemos lidiar con la economía más tarde esto no va a funcionar esto causaría caos en Brasil puede conducir a condiciones aún más dramáticas que las consecuencias del virus no podemos transformarnos en un país de pobres un país de desempleados sin PBI un país endeudado en los cementerios del país los trabajadores continúan cavando más tumbas bajo la mirada de familias afligidas quienes no soportan la partida física de sus familiares la campaña de vacunación comenzará en febrero y las autoridades sanitarias estiman que la mitad de los 200 millones de brasileños estarán vacunados para junio se prevé que el resto de la población esté vacunada para finales de 2021 Brasil América Latina el mundo Venezuela ya saben pues ahí estamos actualizados el segundo domingo de este año 2021 el año de Carabobo segundo domingo hemos culminado con bastante éxito estos primeros siete días del método 7 más 7 bastante éxito en la retoma de la disciplina de la colaboración de los cuidados de los autocuidados bastante éxito bastante después de la locura de diciembre está bien nos volvimos locos ahora volvemos a la cordura al cuidarse y se puede combinar los siete días de cuidados totales dentro de la familia con los siete días de flexibilización muy segura muy disciplinada y así podemos cabalgar el año vendrá el carnaval ya la comisión presidencial está estudiando las opciones para el carnaval claro que podemos disfrutar el carnaval cuidándonos con las modalidades que vamos a inventar en Venezuela después vendrá la semana santa y buscaremos la modalidad señora vice ministra de interior justicia le toca a usted como católica almirante en jefa converse con la conferencia episcopal todo el tema de la semana santa también vienen los eventos en honor a José Gregorio Hernández toda la protección la bioseguridad en esencia si se puede estamos estudiando estamos estudiando pasar en la educación de la modalidad de visita a la escuela a la modalidad parcial presencial de los estudiantes es una modalidad parcial presencial que estamos estudiando estar estudiando un tema no quiere decir ya su aplicación lo estamos estudiando para ver si ahora en el segundo trimestre de clases tercer trimestre le metemos un poquito de mayor dinamismo bueno porque este año 2020-2021 ha sido y es un año atípico para ver ya las visitas a las escuelas a los liceos se están dando de manera programada Aristóbulo hay que estar encima de esos temas pero Aristóbulo me hizo una propuesta de una modalidad presencial parcial en los centros de estudio escuelas liceos y universidades y me gusta la idea nos gusta la idea ya la comisión presidencial está bien informado del tema lo está debatiendo lo está estudiando para avanzar en una recomendación definitiva 7 más 7 Venezuela 7 más 7 nuestra Venezuela nuestro 7 más 7 vamos pues la familia vamos a cuidarnos si se puede ser feliz en medio de la pandemia nos tocó la pandemia pues la hemos enfrentado con algún buen nivel de avance y de éxito hay muchas cosas que hay que mejorar mejorémosle hay muchas cosas que hay que hacer hagámosle y sigamos fíjense sigamos cuidándonos si yo me cuido yo te cuido si tú te cuidas tú me cuidas Alfred Nazaret te hice la consigna en la próxima campaña si yo me cuido tú te cuidas yo te cuido perdón repito si yo me cuido yo te cuido y si tú tú te cuidas tú me cuidas así que cuidémonos que Dios bendiga a nuestra amada patria Venezuela que viva Venezuela hasta la victoria siempre gracias gracias muchas gracias